Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al canal de Letra Roja Carnesí Hoy estamos con el mercander, si así es, vamos a ver lo que estaba diciendo el otro día O sea, cuando estábamos haciendo varios giros diarios, yo les dije que valía la pena comprar uno de estos cofres Y bueno, yo me equivoqué un poquito, porque la última vez que compré, no me salió todo al máximo Sino que me salió, ¿cómo les puedo decir? Me salió mal, o sea, me salió como un cofre común La verdad, me salió como un cofre común, vamos a dar la vuelta, perdón, no sé si ustedes lo verán eso Así, creo que no, ¿no? Vale Lo que vamos a hacer es comprar un cofre normal, ¿ok? Vamos a comprar un cofre normal, vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver qué tal, ¿ven? Mira, no me ha dado el máximo, me ha dado lo normal Me acaba de timar un poquito ahora, ¿eh? No, no, no me ha timo nada, sino que él no me promete el 100% Me dio un... ¡Oh! 50, ¿verdad? 50 gemitas que vienen para la casa La verdad no vienen nada mal No espero que me toque gemas aquí, o sea, nunca me ha tocado que vemos aquí Quiero que sea la primera vez No, ¿ven? Eso es un legendario Que no vale la pena para nada O sea, eso es lo que te dan este... Bueno, sí te van a dar sí o sí uno de nivel 3 Pero también te da uno de nivel 2 y nada más O sea, no te da el máximo que pueden darte Que es algo un poco mal Vamos a hacer giros diarios Hoy voy a hacer todo a la suerte, ¿no? Como verán, tenemos 32 giros diarios Más lo que hemos comprado del Mercander Que son más 3, ¿no? Tenía 29 También vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a comprar acá este... Mercadería Creo que con esto basta, ¿no? No, no es eso Vamos a hacer unos 10 9 Bueno, unos 10 al sal Con 9 bastaba, pero igual no importa Vamos a ver primero la suerte en esto, ¿no? En los cofres estos Como verán, estos cofres son normales O sea, estos te dan diariamente O sea, no es probable que te den gemas Aunque sí hay probabilidad, ¿eh? La probabilidad es muy poca Miren, no siempre me van a dar a eso O igual no A ver si te muestro No, no, no Son cofres súper normales O sea, no hay mucha probabilidad en estos Pero en este quizás Miren, en este sí, a ver Ahí está, 50 gemas más Estoy feliz, ¿eh? Estoy feliz Vamos a ver si en los giros diarios Ahora sí me toca algo bueno O igual no Vamos a ver en estos también Ya que estamos con cofres Vamos a ver cofres más, ¿no? Miren los de nivel 2 Que no viene nada mal Miren otro más Ta, 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 ta Bien Y otro más Aún Pues no No, no ha tocado mucha suerte Pero esperemos que aquí sí Tenemos giros premium Giros premium tenemos dos Así que vamos a tratar de alternar, ¿no? Vamos ahí Vamos a ver, vamos a ver Si me toca algo bueno Bueno, eso es algo bueno Por lo menos Recupero algo de lo que he perdido ahí Bueno, eso no tanto Con Con solo No sé Con 480 gemas Me conformo Sinceramente Yo me conformo con eso Ya tendríamos Lo necesario, ¿no? Para Uy, casi, mira Todavía podemos, ¿eh? Todavía podemos ganar algo bueno Hay que tenerlo fea La ruedita esta Oh, ¿ven? 350 gemas Así Me viene súper bien eso, ¿eh? Ya casi conseguimos Lo que hemos perdido, ¿eh? Ya casi, ya casi Como verán Uy, mira Como verán Este Me estuve esforzando Muchísimo Pero la verdad Muchísimo Para conseguir 5800 gemas No 5800 gemas Perdón 5800 gemas Que ahora Verán Con Que con solo el esfuerzo De juntar giros diarios Hemos logrado eso, ¿no? Me costó bastante De hecho Vamos Vamos a ver Esperemos que lo logremos, ¿no? Que nos dé más Este Gemitas Por Dios Hasta ahora no me está dando nada Yo ya no me voy a quejar La verdad La mayoría de estos giros Lo conseguí con Con los giros gratis Estos que están acá En cámara Con un anuncio Y todo eso Así que no me voy a quejar Son gratis La verdad Así que Si me da Giros Si me da gemas Está bien Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos dan gemas aquí Porque aquí son 720 gemas Que son Una barbaridad La verdad Y 530 gemas Y bueno Estos giros premium Obviamente Si o si Tengo que comprarlos Con 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 Monedas, ¿no? Entonces Esta en este Si pierdo Pero Tengo una moneda De sobra Así que no me importa Mucho Vamos a seguir Los premiums Vamos allá Vale Esta vez fue Una gran perdida La verdad No Casi 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 Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Hasta que no haya más Hasta que no haya más Vamos a ver Vamos a ver También estoy pensando Hacer Este Otro video más Seguido de este Ya completando Las misiones diarias Terminar Toda la Toda la Historia De este juego Porque Lo hemos dejado Ahí nomás Y Bueno Vamos a ver Que pasó Con el Con la brújula ¿No? Esa que teníamos Que buscar Y todo eso Bueno A ver Le toque más gemas Por favor Un poquito más de gemas Me vendría Muy bien Yo no pido nada más O sea Solo unas Cuantas gemas más Y ya está Vale Un cofre Vamos a ver Si nos toca gemas Aquí No No me toca nada Ese Ese cofre Fue peor Que un cofre Normal ¿Lo vieron? O sea Un asco Uy Ahí está Ya Ya con eso Me conformo Ya se puede Acabar el video Vamos a hacer Los últimos Tres tiros ¿Vieron? A ver Si No sé Si era Arrancha Ya tenemos Yo creo que ya tenemos Lo que hemos perdido No va a olvidar Bien Hemos logrado La meta De seis mil Gemitas Bien Vamos a hacer otra cosa Se me está olvidando Vamos a mejorar El barco Creo que tenemos Lo suficiente Para mejorar El barco Como verán Miren como está El barco Está increíble ¿Vieron? Las velas Están a nivel Cuatro De oro ¿Qué voy a hacer eso? Esto está parchado O sea Este La coraza Está a nivel Dos De oro Y bueno El cañón Está a nivel Uno Bueno Voy a ver Veamos Este lo podemos mejorar Ok Velocidad y salud Me conviene mucho la velocidad La verdad Conviene muy lento En este momento En este barco Vamos a usar uno de estos Ya que podemos Y llegamos al sobrano Bueno Voy a usar todos Los nivel uno aquí Porque Sinceramente Me estorran Más que Más que El lugar ¿No? Pau Ahora Tengo una pregunta Este se puede mejorar más Entonces Cuando llegue A nivel Bueno A nivel seis Que es supuestamente Como sube De nivel máximo Se va a cambiar A un color rojo ¿No? Si me equivoco Lo vamos a averiguar después Bueno Hasta eso Vamos a Vamos a hacer Unas misiones secundarias Que eso sí Lo estamos haciendo Misiones Principales Uno La vamos a hacer Hoy Vamos a hacer El otro día Vamos a hacer Por ejemplo Seguidamente En este video Vamos a hacer eso Vamos a ver Vamos a terminar Estas misiones secundarias Que no sé Que me van a dar Creo que me van a dar Algo de tesoro O algo así La verdad No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé También estoy completando Este Misiones Así Normales De los puertos Estos De Príncipe Yeremí Y todo eso Un enorme buque De guerra Tripulado por una Por un capitán Rival Se está adentrando En nuestras aguas Mandémoslo Al fondo del océano Nivel 74 O sea Que besito Pau Y me va a dar ¿Qué me va a dar? Si ya tengo todos los tesoros ¿Qué me va a dar? Ah cierto Estamos por subir el nivel Así que nos van a dar Una recompensa De gemas Haga clic en el foro Capitán Nos ataca Una flota De la armada Que se aproxima A nuestro puerto Tenemos que tener Pero no me dio Ah no me dio mapa Mira ¿Y esto? Bueno vamos allá Estoy confundido Que me voy a dar Buscamos esto Vamos allá Ok Después vamos a buscar Los tesoros No sé si en este video O en otro La verdad Pero sí Creo que sí podemos En este video también Creo que no A ver Desde lejos Si funciona el cañón Delantero La verdad fue muy fácil Y me da un montón De experiencia Encima Es increíble Casi Bien Vamos a ver el foro Mucha vez sigo Confundido con eso Dice La armada real Está desesperada Nos atacan Con todo Lo que les da Bueno Lo que les queda Para intentar Borrarnos del mapa Enseñémosle Una lección De una vez por todas El último Con este Ya subimos El último Bind Lace Con este Ya subimos De nivel Completamente Y cuando nos subimos De nivel Nos va a subir Este 100 gemas Eso es lo que yo he visto Vamos a hacer Una pequeña Cabeza Pero Ok Ahora sí Bueno No sé de qué estaba hablando Pero vamos a seguir Ah sí Cuando sube su nivel Se sube 100 gemas Creo Me acuerdo yo Vale Nivel 94 No es ningún problema Porque somos Nivel 24 Casualmente Muerto Reventado Eso es todo Eso es todo lo que quería Eso es todo lo que tenía Para borrarnos En serio No es nada Chulo 92 mil De experiencias Eso es increíble Ahí está Nivel 25 Uy Hasta 51% Del otro También Uy Uy Nos subieron Este 200 ¿Qué más? No 200 Bueno 200 ¿Cuánto de ¿Cuánto teníamos? Bueno 220 Creo que fue Si no me equivoco No creo que no me equivoco Vamos a reventar a este Que se está haciendo el chulito acá Este nivel 174 No le hago nada No le hago nada Vamos a usar estos cañones Que nunca he usado Bueno Ahora sí Debajo un poquito Vamos a bajar un poco más Chulo Está duro Está duro El Este El Argus Vas a representar mis nuevas pesadillas Argus Mira que no te puedo enfrentar de nuevo Muélete ya Hombre Barco 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 Ahora sí Bueno Me desconfío un poquito De que iba a ganar Por un poquito Dije Nos va a matar Pero no Esa sí fue una pelea De las antiguas De esas que se extrañan Mi barco Vale Subimos más Nivel Vamos a desbloquear este Vamos a abrir este Ya que estamos Vamos a ver No ya no tenemos misiones secundarias Mira Eso fue lo último O sea lo último fue eso Me hubiera gustado que No sé Gemas No hay gemas Algo normal ¿No? Una Una cosa curiosa ¿No? Sinceramente Si no hubiera hecho Este fracaso De gastar las gemas Ya hubiéramos tenido Nuestro grandioso Leviathan ¿No? Pero también Algo curioso Es que podemos conseguir También Este barquito Pero este también Obviamente Y ese Y ese Este Este también Podríamos adquirirlo Que tiene apoyo de flota Pero no vale la pena Para nada Así que no se No se No se lo compre El Argus Vale un poco la pena Pero no tiene mucho daño Así que no vale la pena Para nada Y este Me llama mucho la atención Porque tiene daño De vestida Pero obviamente No me voy a comprar Ese Si tengo Y este menos Obviamente Este menos Este Este no Nunca No tiene nada En especial Encima tiene menos vida Que todo Este Lo voy a comprar Solo tengo que Conseguir Bueno Menos de la mitad Ahora Por suerte Menos de la mitad Y bueno A ver Que tenemos nosotros Tenemos El túnel Este Este Que tiene más Más vida Que Que el Leviathan A ver Tiene más vida Que el Leviathan A ver A ver Tiene más vida Que el Leviathan Pero tiene menos daño Que el Leviathan Un poquito Menos daño Que el Leviathan Vale la pena Lo vamos a averiguar Tenemos Tres mapitas Del tesoro Aquí Bien bonitos Vamos a ver Si podemos Este Reconocer Algunas de las zonas Y ver Que nos puede dar ¿No? Porque ya hemos mejorado Todo Todo lo que es Nuestro pueblo ¿No? Nuestro este Vamos a ver Vamos a buscar Por todos lados Una Una Mira Esta parte Esta parte Es muy conocida Digo Esta parte Es muy Parecida Esta Y este No se donde es Vamos a ver Si esta por aqui Tiene que aparecer La cinta esta A ver Este esta Ahí justito A ver Si te mueves Ahí esta Otro secreto Guarda en forma Al mar Tenemos que Dicentregar Este misterio Bien Está entre las rocas Esta Pero ¿Cuáles? Vamos rápido ¿Será estas? Si se hace Si se hace Color Amarillo Ahora Son estas Pues no son estas Deben ser Esas Las de allá Lejos A ver Vamos a estas O pueden ser Esas Las de allá También Si las de allá Pueden ser Porque son chiquitas No Una chiquita Y una grande Ahí puede ser Ahí puede ser Un barco Mira Ahí está Está haciendo Vamos a acercarnos A este Lo cual No nos va a dar Nada Porque ya Desenterramos Un Un tesoro Ahí Si se acuerdan Y son Este Veteranos Se habrán dado cuenta De que nos Este Desenterrado Un tesoro Vale Ahí vamos Ahí está Exactamente Tesoro Oh my god Del barco Un barco ¿Qué? Este tesoro Es un requisito Para la mejora De nivel 5 De un barco Legendal De él Un barco Wow Eso no me lo esperaba Del barco De nivel 5 ¿Qué? Nivel 5 Vale Vamos a ver esto También Está ahí Justo donde Se están Están mutinando Todos los barcos Eso Creo que es aquí Ahí está Vamos a buscar Vamos a terminar En esto Examina Detenidamente La marca De un barco De un barco Vale Vamos 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 allá Creo que Yo creo No sé Yo creo Que es por aquí No Es como una zona Que comienza Vamos a ver No lo voy a hacer Vamos a destruir esto Vamos 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 Rápido Ok 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 Puede ser por aquí ¿No? Claro Porque mira Acá está Liso Y acá Comienza Esta parte Pero no es O allá 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 Vamos a ver Me apareció La línea Esta amarilla Vamos a ver Si la está aquí ¿No? Bueno Si me aparece La línea amarilla Es porque está cerca Y no es vaya Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo se da cuenta De las tontas ¿En serio? Ahí está Ahí está Este tesoro Es un requisito Para la mejora De nivel 5 De la vela De mayor carita Ah Ya entendí Ya entendí O sea Cuando yo Que necesite Mejorar La vela Y todo eso También necesito Un tesoro De esto Ok Este es complicado Este no sé Dónde está No se pone así Dice Es una mancha No Es un pedazo De Una isla Chiquita Que sale De otra isla Larga Vamos a ver Esta Es la única Que se parece No es aquí No es aquí Podrá ser aquí Es la única Que se parece Vamos a quitar A este Concierto Es esta isla ¿No? Pero no puedo Yo ir No 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 es esta isla Tampoco Es una isla Chiquita ¿No? Sí Es como que Tiene una isla Abajo También Vamos a poner Pausa ¿Cómo? Lo único que se parece Es esto ¿No? Esto de aquí Claro ¿O que no? No tiene una Parte de Que loco No estará en el ártico Ah Mira aquí Aquí Vamos a ver Pero va a ser complicado Ahora Están sin un de estos Aquí Justamente Aquí En la nueva provincia No 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 quiero No quiero Eh Bah Son diez gemas Sí Son diez gemas No Ahí estamos Vamos a ver No lo leí No lo leí Examina Bueno Está cerca A ver Dónde está Vale Bien Son muchas cosas Que tengo que ver A ver Vamos allá No, no, no Pensé que estaba No, no A ver Primero como me dispara Este Está por aquí ¿No? Qué fácil Este Hola Ahí está Ahí está ¿Dónde me apareció? Ahí está Uf, normal Ahí está Ok Cañón Perfecto Fantástico Y me da 1400 Monedas Y muchas Cositas más Perfecto Perfectísimo Pues vámonos Aquí Vámonos De aquí Corramos Ok Aquí lo voy a dejar Sinceramente Fue algo inesperado Esto Lo de la No pensé Que podíamos Mejorar Tanto Bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y nos vemos En la próxima Adiós